hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en su char donde tenemos la siguiente interfaz ya está tomando forma lo que es nuestro sistema ya tenemos la primera vista o la primera sección llamada cliente vista o sección que vamos a utilizar para poder registrar a nuestros clientes en nuestro sistema ya en este punto nosotros ya podemos obtener una imagen del directorio de nuestra pc y poder visualizar esa imagen justamente en el siguiente control ya que vamos a utilizar a esa imagen o esa foto que nosotros seleccionemos del directorio de nuestra pc para poder asignarle una foto o una imagen a nuestro cliente y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el vídeo anterior voy a seleccionar este control y voy a proporcionarle un cursor cada vez que nosotros coloquemos el cursor o el puntero sobre ese control vamos a visualizar la mano busquemos el cursor pueden observar el siguiente cursor bien también haremos con los botones cada vez que nosotros coloquemos el puntero sobre el botón vamos a proporcionarle el cursor de la mano de igual manera en los siguientes botones seleccionemos cursor la mano ahora aquí tengo el siguiente texto bien podríamos eliminar este texto o dejarlo pero voy a modificarlo he colocado nuevo y voy a eliminar la palabra nuevo voy a centrarlo bien ahora lo que prosigue es programar los siguientes campos de texto estos campos de texto contienen unos eventos hay que seleccionar este campos de texto propiedades y con el siguiente icono vamos a pasar a los eventos que nos pueden proporcionar esos campos de texto bien tenemos el primer evento que nosotros podemos utilizar el evento tech chain este evento se va a ejecutar cada vez que nosotros realicemos cambio dentro del campo de texto bien voy a seleccionar este evento doble clic muy bien pueden observar que se ha generado el siguiente evento pero al parecer se ha creado fuera de la región no importa ahora pasemos nuevamente a nuestra vista o al diseño manteniendo seleccionado ese mismo campo de texto pasemos a sus propiedades y a eventos vamos a utilizar otro evento y vamos a utilizar el siguiente evento el evento keypress este evento se va a ejecutar cada vez que nosotros ingresemos alguna información en ese campo de texto o tratemos de ingresar alguna información en ese campo de texto lo que haré será seleccionarlo bien doble clic voy a cortar el código para poder posicionarlo dentro de la región ya que es de la región cliente ahora esto mismo hay que hacer con todos los campos de texto hay que seleccionar cada campo de texto primero el evento text chain luego el evento keypress de cada campo de texto muy bien ya generé los eventos de cada campo de texto pueden observar los eventos de cada campo de texto y están dentro de la región cliente bien ahora vamos a empezar a programar dentro del siguiente evento del campo de texto número de identidad voy a crear una condición colocando la siguiente palabra pueden observar que Visual Studio me muestra la siguiente palabra donde nosotros podemos crear esta estructura para poder crear condiciones o para poder verificar un dato hay que seleccionarlo o con la tecla tab bien se genera la siguiente estructura ahora dentro de esta estructura o dentro de los paréntesis vamos a evaluar el campo de texto el campo de texto número de identidad bueno tiene otro nombre voy a copiar este nombre y vamos a pegarlo bien genial bueno aquí voy a colocar minúscula bien estamos evaluando que si este campo de texto utilizando la propiedad text para poder verificar si este campo de texto contiene datos bien colocamos el operador igual para verificar si este campo de texto está totalmente vacío vamos a ejecutar todo lo que nosotros coloquemos dentro de esta condición pero creo que podemos utilizar el método igual correcto por más elegante vamos a utilizar el método igual ahora si el campo de texto es igual a vacío bien ejecutamos lo siguiente lo que quiere será colocar lo siguiente vamos a invocar a la label de ese campo de texto la label que vamos a colocar justamente aquí es la siguiente label las labels que nosotros tenemos encima de los campos de texto pueden observar la siguiente label voy a obtener el nombre pueden observar el nombre voy a copiarlo y voy a pegarlo ahora con este objeto de la label voy a invocar a la siguiente propiedad para poder asignarle o proporcionarle un color a esa label y voy a asignarle la siguiente estructura para poder invocar a la siguiente propiedad y poder proporcionarle un color si nosotros hacemos clic o seleccionamos esta estructura clic derecho ir a su definición pueden observar todas las propiedades que contiene esta estructura estructura que nos proporciona estas propiedades para poder obtener un color color y el siguiente color que le voy a proporcionar a la label será el siguiente color que me proporciona la siguiente propiedad claro si el campo de texto está totalmente vacío pero si el campo de texto contiene datos vamos a crearle un else a esta condición y lo que haré nuevamente será colocar esa label pero voy a proporcionarle el siguiente texto será número de identidad y aquí vamos a colocar este objeto esto significa que si nuestro campo de texto contiene datos vamos a asignarle el siguiente texto a esa label y le vamos a cambiar su color voy a colocarle un color verde ahora lo que haré sería ejecutar el sistema para verificar si está funcionando voy a pasar a cliente bien, perfecto pueden observar que el campo de texto está totalmente vacío pueden observar la label número de identidad que contiene un color pero que pasa si yo ingreso datos muy bien cambia de color la label genial esto significa que nuestro procedimiento está funcionando correctamente ahora que pasa si yo elimino la información del campo de texto correcto como pueden observar la label vuelve a su color original o a su color por defecto que nosotros le hemos proporcionado esto haremos con todos los campos de texto y lo que haré por más rápido será copiar esta condición y voy a pasar a todos los eventos text shame de los campos de texto y voy a colocar esta condición pero vamos a proporcionarle el siguiente campo de texto el campo de texto nombre y aquí vamos a colocar la label nombre y aquí en el texto vamos a colocar nombre nombre ahora lo que haré será copiar toda la condición nuevamente y voy a pegarlo en el evento text shame apellido aquí voy a colocar el campo de texto apellido y aquí voy a colocar el texto apellido y aquí voy a colocar el texto apellido nuevamente voy a copiar toda la condición y voy a pegarlo en el evento text shame email vamos a colocar el campo de texto email la label email y aquí voy a colocar email y aquí voy a colocar email voy a copiar nuevamente toda la condición y voy a pegarlo en el evento text shame del campo de texto teléfono voy a copiar el nombre del campo de texto y aquí vamos a colocar teléfono y aquí teléfono voy a copiar nuevamente la condición Y de último aquí en el evento text-chain del campo de texto dirección Aquí vamos a colocar dirección Y en el texto dirección Muy bien de esta forma ya estamos utilizando los eventos text-chain de cada campo de texto Vamos a guardar y voy a ejecutar el sistema Clientes Ya probé el campo de texto, ID, nombre Voy a ingresar cualquier dato Correcto, cambia de color la label Bien, apellido Muy bien Email Correcto Teléfono Genial Dirección Perfecto, todo está funcionando correctamente Ahora lo que prosigue es validar estos campos de texto Que en este campo de texto número de identidad solo podamos ingresar valores numéricos Será un número de identidad del cliente Pero si el número de identidad del cliente va a llevar números o letra Claramente lo vamos a dejar tal como está Pero aquí vamos a validar en nombre que solo podamos ingresar valores alfabéticos No permitiremos ingresar valores numéricos De igual manera en apellido En email si lo vamos a dejar tal como está Pero vamos a validar que nosotros podamos ingresar un correo electrónico válido En teléfono también vamos a ingresar solo valores numéricos porque es un número de teléfono En dirección prácticamente lo vamos a dejar tal como está Esto significa que email y dirección no necesitan los eventos keypress Bien, lo que haremos será eliminar los eventos keypress de estos campos de texto Porque el campo de texto número de identidad si lo voy a validar que solo podamos ingresar valores numéricos Pero si ustedes van a ingresar un número de identidad que van a ingresar valores alfabéticos y valores numéricos Tienen que eliminarle el evento keypress Bien, yo voy a eliminar el evento keypress de este campo de texto Porque no lo vamos a utilizar Porque luego vamos a validar ese email si se está ingresando un email válido Voy a pasar a eventos Y tengo que eliminar el evento keypress No el evento techchain sino que el evento keypress Bien, de esta forma lo eliminamos De igual manera dirección Porque en dirección podemos ingresar cualquier carácter Bien sea alfabético o numérico Bien, de esta forma estamos eliminando los métodos que no serán necesarios Genial, pueden observar que solo han quedado los métodos Que vamos a utilizar Ahora tenemos que hacer un procedimiento Para poder crear esos métodos que nos van a ayudar a validar estos campos de texto Y estos métodos o estos procedimientos los vamos a crear en una clase que vamos a crear En la carpeta ViewModels y en la carpeta de librería Seleccionemos la carpeta de librería Clic derecho Agregar Clase Y a esta clase yo la llamaré TextBoxEvent Agregar Haré que esta clase sea pública Y dentro de esta clase voy a crear un método Que va a recibir un parámetro de la siguiente clase Tenemos que importar el USING De esa clase Bien, ahora esta clase prácticamente contiene el evento Que nosotros estamos generando justamente en el siguiente evento de los campos de texto Pueden observar que este evento o este método contiene la siguiente clase Y se ha creado un objeto E de esa clase Objeto que vamos a utilizar para poder capturar la información del evento en nuestro campo de texto Y de esta forma validar estos campos de texto Que solo podamos ingresar valores alfabéticos en ciertos campos de texto Y valores numéricos en ciertos campos de texto Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar este video Donde estamos creando los procedimientos para poder validar los campos de texto Campos de texto que vamos a utilizar para poder ingresar la información del cliente Que nosotros vamos a registrar Bien, espero que este video les haya gustado Y nos vemos hasta el siguiente video Y que Dios les bendiga